¡Nuro! 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 Hace ocho meses se cometió uno de los más horribles delitos que alguien en el gobierno pudo haber cometido. La muerte de 49 niños en la guardería ABC es un tema que exige justicia. Es un tema del que aunque pasen los meses y que pasen los años, el pueblo de México no tiene que olvidarse. ¿Qué pretenden las autoridades con esas decisiones o con esos informes? Seguir protegiendo a los familiares de los políticos en las altas esferas. Seguir ocultando que la responsabilidad en este delito tiene nombre y apellido y tiene relación con la primera dama de este país. ¿Qué es lo que pretenden? Se niegan también a ir al fondo de este problema. Y el problema de fondo está en las subrogaciones que está otorgando el Seguro Social. El tema de fondo es el desmantelamiento de los servicios públicos que está llevando a cabo este gobierno neoliberal. En aras de seguir adelgazando al Estado se niegan a otorgar un servicio de calidad y es responsabilidad del Estado mexicano, es responsabilidad del gobierno proporcionarle a los hijos de las trabajadoras, a los hijos de los trabajadores, un lugar en donde puedan estar. Pero sobre todo, un lugar en donde no se ponga en riesgo su vida. Ese es el tema de fondo que no quieren discutir. El tema de las subrogaciones. Hemos presenciado apenas en esta semana como esta política está cerrando los CENDIS. A los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les cerraron el CENDIS. Y tuvieron que manifestarse las trabajadoras. Y al cerrar los CENDIS y otorgar subrogaciones, están provocando accidentes como lo ocurrido hace ocho meses en Hermosillo, Sonora. Mal haríamos los trabajadores de México en no solidarizarnos y en no manifestar nuestra rabia, nuestro enojo por estas tropelías que está cometiendo en la actualidad el gobierno. Por eso estamos aquí. Porque no tenemos que olvidarnos que hay muchas víctimas de estas políticas. 49 niños en Hermosillo. ¿Cuántos más quieren? Porque se han negado a presentar las listas de los beneficiados con las subrogaciones. Que enseñen las listas para que nosotros podamos decir que ese familiar de determinado político es el responsable de la muerte de esos niños. Queremos esas listas, queremos que la Suprema Corte actúe en congruencia con lo que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos de los niños es el interés de todos porque son nuestros hijos, los hijos de los trabajadores los que están en esas guarderías subrogadas. Padres de los niños, los padres de los niños de la guardería ABC. Reciban un fraternal saludo del sindicato mexicano de electricistas. Pero tengan seguro que este sindicato continuará manifestándose hasta que la Suprema Corte haga justicia en este caso y en muchos casos más en los que se ha ignorado el reclamo de justicia. No más indolencia de los magistrados. Ya basta de seguir sacrificando a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores. ¡Justicia! 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 No están solos, 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 no están solos. Estamos con ustedes, pero estamos seguros que tenemos que caminar juntos. Exigimos justicia de la Suprema Corte. Y para hacerla posible, tenemos que caminar juntos. Ni una lucha aislada más. Los que nos están agrediendo son los mismos. Y todos tenemos que caminar en la misma dirección. Ya basta. O son ellos o somos nosotros. Y son nuestros hijos los que están sufriendo, los que están muriendo por culpa de ellos. O son ellos o somos nosotros. Y juntos podemos ser nosotros. Muchas gracias, compañeros.